el foro, tenemos una nota con Nilda Palacios, que es coordinadora de proyectos de la Fundación Santillana en Argentina. Así que, bueno, pudimos hablar con ella más temprano. Si te parece, Gerard, compartimos la nota. Estamos en comunicación con Nilda Palacios, coordinadora del proyecto de Fundación Santillana. En los próximos días, puntualmente el 28 y el 29 de agosto, se va a estar realizando el foro latinoamericano de educación realizado por la Fundación Santillana. Y uno de los temas que se van a tratar es cómo impactará la inteligencia artificial en el mundo, más precisamente en el trabajo y la educación. Recordemos que, bueno, la inteligencia artificial, los avances y las nuevas herramientas que trajo, explotaron a fin de año pasado, pero ya se viene desarrollando desde mucho tiempo antes. Y, bueno, esto supone muchísimos cambios, siempre teniendo en cuenta que el debate también por la educación en Argentina hace años que viene planteando cómo convertir a la escuela y a todo el sistema educativo en una mejor plataforma para el mundo actual. Así que, bueno, de todos estos temas vamos a estar hablando ahora con Nilda, a quien damos la bienvenida aquí a la ciudad que late. Buenas noches, Nilda, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, Nilda, decinos un poquito de qué va este foro latinoamericano de educación, esta nueva edición que se está realizando en Argentina. Bueno, esta es la decimoquinta edición del foro que se realiza en Argentina desde el 2005. Y en este año hemos tomado este tema, que es un tema muy candente, digamos, como bien vos decías, desde el año pasado que explotó lo que es la inteligencia artificial generativa, que se puso en boca de todos y en vista de todos. Nosotros ya veníamos pensando en trabajar la relación entre trabajo y educación, en poder debatir sobre eso, y bueno, este año el foro va sobre eso. El tema es trabajo y educación en la era de la inteligencia artificial. Bueno, obviamente es un tema muy muy interesante. Desde ya la inteligencia artificial en cualquier aspecto de la vida nos genera muchísimas preguntas, que muchísimas todavía están sin responder. y primero te quiero preguntar para el foro si va a estar abierto al público, si va a ser específico para la comunidad educativa, cómo se puede participar. El foro es para todo público interesado, es los días 28 y 29 de agosto. Se pueden inscribir a través, o no pueden entrar a cualquiera de nuestras redes sociales, ahí van a encontrar el link de inscripción. Nosotros estamos en Instagram, en Facebook, y el foro se va a transmitir los dos días que dura por streaming a través de nuestra página de YouTube. Muy bien, perfecto. Entonces, bueno, durante las dos jornadas van a haber expositores especialistas, ¿no? En temas de educación y trabajo, ¿nos podés mencionar algunos? Sí, el foro tiene siempre una particularidad y es que para poder generar una conversación se escribe un documento base. Ese documento base, escrito siempre por algún especialista en el área, es como la plataforma sobre la cual el resto de los participantes van a presentar su desarrollo, sus ideas. El primer día va a haber representantes de los Ministerios de Educación de Córdoba, de Tierra del Fuego y de Entre Ríos, en uno de los paneles, y después vamos a hablar también sobre la actualidad con respecto a varios informes sobre el tema que se han conocido en estos días. Uno de ellos es el de Argentinos por la Educación, o sea que va a estar, va a haber algún representante de ellos, y también un informe de la Red Internacional de Educación y Trabajo. Muy bien. Ese día, en realidad, lo que vamos a hacer es como un estado de situación. También vamos a hablar de la situación en el resto de los países de Latinoamérica, con un trabajo compartido que estamos haciendo previo al foro, y también vamos a hablar sobre algunos temas actuales que tienen que ver con cómo se está viendo hoy en día en Argentina y en Latinoamérica el tema. El segundo día presentamos el documento base, el autor, que es Alejandro Cicitelli, y sobre eso vamos a seguir discutiendo con especialistas específicamente o más cercanos a la educación como Mariana Maggio, Axel Rivas, Carla Sabatini, y o sea que vamos a poner ya en el segundo día en eso. Y también vamos a tener un panorama de la relación que existe con tres temas, porque acá, además, cuando hablamos de educación, trabajo, inteligencia artificial, hay tres áreas de conocimiento involucradas, la economía, la educación y la tecnología. Entonces, en ese segundo día vamos a ver esas relaciones. Perfecto. Nila, y bueno, la Fundación Santillana lleva muchísimo tiempo acompañando, impulsando este tipo de proyectos y debates. Desde tu lugar como coordinadora, anticipándonos un poco a lo que va a ser el foro, ¿qué nos podés decir de dónde está parada la región en relación, primero, a la inteligencia artificial, y segundo, las herramientas digitales que hace muchísimos años están presentes, tanto en la escuela como en el mundo del laboral? Sí, mira, desde el punto de vista de la inteligencia artificial, podemos decir que antes de avanzar sobre eso es necesario resolver las brechas fundamentales, cómo es la brecha de acceso a la tecnología, ¿no? En Argentina se ha hecho durante mucho tiempo un trabajo sobre esto, para las escuelas, para los alumnos, pero siempre quedan cosas pendientes. El resto de Latinoamérica también. Durante el foro se va a presentar un documento sobre inteligencia artificial en Latinoamérica, especialmente, que fue elaborado por la OEI, que es nuestro socio en el foro, y se va a presentar también ese documento, donde se va, hay un panorama bastante importante, porque es resultado de una investigación que se hizo. Buenísimo, eso va a estar muy interesante. Después, otra de las dudas que surge, hace poquito estábamos hablando de el tema de los celulares en el aula, no es un debate cerrado, en muchos aspectos es un problema, porque está demostrado que en algunas asignaturas terminan perjudicando el aprendizaje, generan distorsiones a veces en el aula, pero también es una herramienta más que tenemos a mano todos los días, y que también es imprescindible para la mayor parte de los trabajos y el mundo después de que uno deja la escuela. Entonces, dicho esto, quería preguntarte cómo se va a relacionar la escuela con la inteligencia artificial, porque la primera reacción, me acuerdo, el año pasado fue un poco de, por ahí, de miedo, por lo que puede llegar a ocurrir con los trabajos prácticos, por citar un ejemplo. Entonces, digo, si todavía no se pudo resolver el debate de los celulares en el aula, ¿de qué manera nos vamos a plantear, a asimilar la inteligencia artificial? Claro, el tema es que la tecnología sigue avanzando mientras nosotros seguimos discutiendo cosas que van pasando. Entonces, el tema, tanto el tema de uno o de otro de los dispositivos y de la tecnología en el aula, tienen que pasar por un análisis crítico de pacientes y alumnos, y alumnos que tienen que desarrollar ese sentido crítico. Usar o no celulares en el aula, se sigue debatiendo, hay países que han vuelto atrás, hay países que han reducido el uso. No es que lo sacaron totalmente, pero reducen el uso, porque es cierto, no todo es necesario enseñarlo con tecnología. Hay cosas y hay aprendizajes que realizamos en el aula y en todos los niveles educativos, depende más de la relación persona a persona, y que la máquina, sea con inteligencia artificial, sea como sea, nunca lo va a dar, porque es una cuestión del ser humano. Entonces, hay que tener un criterio para poder seleccionar hasta dónde usar la tecnología, y buscándole las ventajas, y tratando de cuidar aquellas desventajas que pueda presentar. Totalmente, y además, está buena la idea por ahí de siempre recalcar que estas son herramientas, pero como decías vos, el pensamiento crítico lo ejerce... Todavía no hay máquinas que lo resuelvan, todavía no hay máquinas que lo resuelvan, que resuelvan aún temas como la creatividad, aún la inteligencia artificial actualmente puede desarrollar cosas que parecerían ser creativas, pero en realidad todo depende de la base de datos que tenga. Entonces, es reutilizar lo que tiene, una excelente base de datos, a partir de la cual produce conocimientos o contenidos, más bien. Pero el proceso de creatividad, el proceso de construcción, que hace la mente humana, todavía no está resuelto por las máquinas. Y ahí es donde se vuelve todavía más importante la figura del docente, ¿no? Exacto. Sí, y pensando en esto que vos decís, con inteligencia artificial, los trabajos prácticos, que como docente dice y tiene una respuesta en una base de datos, X, que es la que está en internet, la inteligencia artificial lo va a resolver. Pero si yo pongo al alumno a trabajar sobre eso que la inteligencia artificial me da, voy a tener en el alumno una capacidad de razonamiento diferente. Entonces, creo que no hay que tenerle miedo, hay que poder usarla en su justa medida. Totalmente. Y no sé si ustedes tienen algún dato, algún sondeo de cuál es la mirada de los chicos o la curiosidad de los chicos sobre estos temas. ¿Piden más herramientas digitales? ¿Piden más uso de inteligencia artificial? Mirá, acá estamos otra vez, como te decía antes, depende de dónde estás pensando eso y de dónde estás investigando. No tenemos nosotros investigaciones puntuales de alumnos, pero también depende de qué alumno en qué contexto estás pensando, porque hay alumnos que tienen que resolver otros temas antes de llegar a cuestionarse sí o no la inteligencia artificial. Que pasa por el uso, como te decía antes, el uso de la tecnología, la posibilidad de acceder, ¿no? Sí, sí, y bueno, justo estamos en época de elecciones en el cual se definen los futuros por ahí a corto plazo del país, pero también hace tiempo que ya venimos hablando de cuáles son las mejores carreras para el futuro, de insertarnos en el proyecto productivo del país y me imagino que parte del debate tiene que ver con... Sí, parte del debate tiene que ver con eso, porque, por ejemplo, el Foro Económico Mundial publica casi cada seis meses un instalo de cuáles son las carreras del futuro, pero si miramos los de hace seis meses atrás, no son los mismos que son ahora, actuales. Eso es tan dinámico, como te decía al principio, la tecnología no para, como educación, como desde el ámbito de la educación tenemos que acompañar eso en lo posible, pero no podemos ir al mismo ritmo que la tecnología. Y el tema de los trabajos del futuro también pasa por ahí, ¿no? Todo el tiempo aparecen nuevos enfoques que pueden dar lugar a nuevas carreras, que antes no existían. El tema de la inteligencia artificial generó una serie de nuevas profesiones o trabajos y también puede haber limitado otros anteriores, ¿no? Así que es una cuestión de estar atento y de brindar las herramientas para poder utilizar la tecnología de la mejor manera. Totalmente. Bueno, y dicho lo de la época en la que estamos, en esta semana de elecciones, qué mejor oportunidad para, sea el proyecto que sea, que tomar nota, ¿no?, de lo que se diga en el foro latinoamericano, del documento que salga, para tener en cuenta cuáles son los debates que se vienen y las problemáticas o desafíos, ¿no?, a desarrollar durante las próximas gestiones educativas, porque no solo hablamos a nivel nacional, sino que cada provincia, como bien decimos. Cada provincia también tiene sus propias políticas educativas. Así que sí, es un tema de discusión y de debate. El documento que nosotros publicamos va a quedar después libre en la web para que sea objeto de discusión y de conversación. Buenísimo, buenísimo. Así que ya está la invitación hecha el 28 y el 29 de agosto, de 15 a 18.30, en el Auditorio OEI, en Paraguay, al 1510, en la Ciudad de Buenos Aires. La entrada es gratuita, pero los cupos son limitados. Sí, hay que inscribirse porque el cupo es limitado. El auditorio tiene un cupo limitado. Así que esperamos que puedan inscribirse y también que puedan participar de estas discusiones. Para quienes no puedan acercarse por distancia o por otras cosas, el foro se va a transmitir por streaming a través de nuestra página de YouTube. Perfecto. Muy bien. Bueno, ahí estaremos atentos entonces, Nilda. Te agradecemos muchísimo por el contato. No, gracias a vos. Muchas gracias. Ahí estaba Nilda Palacios, coordinadora de proyectos de la Fundación Santillana, aquí en la ciudad que late.